Llega a las salas del Teatro Casa de Borrero en la capital colombiana Las Novias de Travolta, una comedia de éxito internacional que reúne un grupo de mujeres que evocan la época de los ochentas para vivir felices su madurez. Esta obra permite que la mayoría de las asistentes se sienten identificadas en medio de la diversión. Obra que es muy divertida, es una comedia que tiene música, bueno, se van a divertir, van a llorar, van a reflexionar, van a cantar, con cuatro actrices que estamos muy locas, no sé cuál está más loca de cada una de nosotras, los personajes también son personajes muy divertidos, muy familiares en los que seguramente muchos de ustedes van a verse reflejados y es la historia de cuatro mujeres que se encuentran para un cumpleaños de 50 de una de ellas y obviamente lo que pasa en reuniones de mujeres, pues que vamos a hablar un poco de la vida, de los maridos, de los hijos, del sexo y de las cosas que nos han lastimado en la vida. La conexión de las actrices en escena es el principal atractivo de esta obra, además de traer al presente y recordar esas épocas que marcaron la vida de muchos en el mundo. Trabajar con actrices de la misma edad de uno, que además has conocido toda la vida, que tienen una trayectoria maravillosa, ha sido una experiencia de verdad única, porque hay un respeto y hay un cariño de cada una y una admiración de cada una hacia cada una, que ha sido de verdad un proceso demasiado lindo, nos divertimos muchísimo haciéndola y yo creo que eso se va a ver en las tablas. Esta obra cobra vida no solo por su historia, sino también por el maravilloso elenco que la compone, Alexandra Restrepo, Marcela Gallego, Luz Estrada y Caterin Vélez, actrices con una enorme trayectoria en el cine y la televisión colombiana, quienes interpretarán estos personajes. Luchia es una chica que se fue muy joven de Colombia y con padre italiano, madre colombiana, pero ha vivido la mayor parte de su vida afuera, en Italia y en Europa y en el mundo viajando y regresa a los 50 años de Gaby para contarles algo muy importante a sus amigas que le está pasando en ese momento en su vida. Entonces Luchia es una chica que llega con una mentalidad un poco más europea, digámoslo así, un poco más seria, que como volviendo a entrar en el mundo de sus amigas que dejó cuando era muy joven y vuelve a descubrir a las amigas que dejó en la infancia, más locas que nunca y ella termina pues haciéndole su confesión y sintiendo el apoyo de ellas y el amor que a pesar de los años sigue ahí. Bueno, Pili es una médica, entre las cuatro amigas es como la más centrada, la más madura, digamos aquí con los tragos como que se sale un poco, ahorita todavía tengo el hablado de Pili, Pili habla más o menos así, pero digamos es la más centrada, la más madura, pero también durante la obra se va como también sacando tanto prejuicio que hay sobre la madurez y las mujeres, pero digamos que sí es una mujer más seria que las otras, más calmada y con un humor negro muy particular. Bueno, Estelita es una de las novias de Travolta, las novias de Travolta fue un club de fans que unas compañeras del colegio por allá en noveno de bachillerato se idearon porque eran muy fanáticas de John Travolta, entonces ellas montaban coreografías y aprendían las canciones de la época y 35 años después de no verse, se reencuentran en una fiesta donde van a conocer todo lo que ha pasado en sus vidas y Estelita particularmente es la más romántica, la más inocente, que se comió el cuento de que se iba a casar con el príncipe azul y que iban a vivir felices por siempre y ahora se está dando cuenta que no es tan cierto y esta reunión con las novias de Travolta le va a abrir los ojos y van a pasar cosas. Las novias de Travolta se convierte en la oportunidad perfecta para compartir en familia en los horarios y fechas que probablemente son asequibles para que asistan con una buena compañía. Bueno, esta obra es para público, yo creo que a partir de los 12, 13 años es una comedia, es algo muy divertido, nada digamos pesado, la puede ver toda la familia. Estamos en Casa de Borrero, estrenamos el 8 de febrero y vamos a estar los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 y media de la tarde. Sin duda una experiencia que vamos allá de la diversión, no solo nos invita a reír y disfrutar, sino que también nos brinda la oportunidad de divertirnos apoyando el talento artístico, especialmente en el ámbito teatral. A toda la gente de Trendiano, un saludo de todo corazón, por favor crean en ustedes mismos, nunca dejen de creer en sus sueños y luchen por ellos, nunca dejen que nadie les diga que no pueden. Y quiero que todos, absolutamente todos, vengan a ver las novias de Travolta, porque es un homenaje a la vida, la vamos a pasar divino, la comedia del año aquí en Casa de Borrero. ¡Suscríbete al canal!